Quisiera cerrar con un mensaje general, nos falta todavía tiempo para esta epidemia y tenemos que conservar el ánimo, la fuerza, la claridad mental y la claridad espiritual para mantenernos todas y todos unidos, eso es sumamente importante. Cualquier controversia que pudiera ser accesoria, que pudiera ser un distractor de lo importante que es cómo actuar con una visión de Estado, que esto involucra el sector público, social y privado, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, la sociedad no organizada, es decir, todas y todos, todas y todos tenemos un papel que cumplir en esta epidemia por el bien de todas y todos. Entonces, aquí lo que considero extremadamente importante es que tengamos serenidad, no es raro y tampoco es sorprendente, ni debe llamarnos a la preocupación, que se exalten los ánimos, es una condición humana, los seres humanos frente a la incertidumbre, a veces frente al miedo, hay quien tiene miedo, el miedo puede ser una reacción legítima, la ansiedad, entonces puede reaccionar en una forma agresiva, no pasa nada, pero hay que procurar que esto no ocurra, porque si alguien reacciona de manera agresiva o con ansiedad o con miedo, puede propagar el miedo y estas reacciones emocionales que se conviertan en una adversidad y desestabilice a otras y otros y se pierda la claridad. Entonces, en ese sentido es el mensaje que quiero dar en este momento, quiero aprovechar para agradecer de todo corazón el apoyo del presidente de la República, licenciado López Obrador, al país, el apoyo y me siento muy privilegiado, honrado de que hoy se haya referido a mi persona en forma directa, pero lo tomo no como un apoyo a una persona de nombre Hugo López-Gatell, sino el apoyo a que la conducción de esta epidemia sea con bases científicas, con bases técnicas, con integridad y con este espíritu de unidad que es el que necesitamos.